Cumbia Vengan las cumbias de Alberto Dávila ¡Ventos Valls! ¿Qué es tal? Vengan para las dinasierentes ¡Es hermosa! ¿Querías cumbia? Tenías que ser el tío de los ¡Tenías que ser el tío de los ocho! ¡Y orden que vea que está presente! ¡Borros 166! ¡Pensaneros, caballeros negros! ¡Nunca y fantasma! ¡No querías! ¡Ya listo! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Albincito que está bonito! ¡Valen para la banda de San Botolímpico! ¡Con titlán! ¡Solitarios, S.B.O! ¡El pollo en N! ¡Para Chris, para Gus! ¡Ese gordito en San Cielo! ¡Para brindar al gordo! ¡Con la voz del boom rock! ¡El inmortal! ¡Argatelorco! ¡Santo Domingo! ¡De Gusma, Persepe! ¡Tobre Gaspe! ¡Gores Gabri! ¡Pequeño Silver! ¡Todo lo dirás! ¡Tía y Rates! ¡Túquí está! ¡Todos los camisos con Ebe! ¡La banda bandorera! ¡El Maracas y la banda de este! ¡Gualenlípeto con Tepec! ¡Iñalcí andré! ¡Despón es 166! ¡San Josécito en el frito! ¡Para los pequeños! ¡Argatelizas! ¡Túquí está! ¡Gualenlípeto con Tepec! ¡Todo el barrio novenoso! ¡Equí está! ¡Sinervas! ¡Lonso! ¡Varidosos 13! ¡Argatelizas! ¡Pesaneros! ¡Geo y Kelly! ¡Siempre con el rey del barrio! ¡Y el internacional! ¡E-A! 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 ¡Publicidad de Raúl! ¡Allá en Amosón, Puebla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡La presencia! ¡Y el rey del barrio! ¡Venga para el barrio! ¡Uepa, chavitos enigmáticos! ¡Alesquera, Raulito, Willy! ¡Salimos, dice! ¡En la casa de la luna! ¡Grar organización! ¡Potimos las cinco niños de la noche! ¡Ven, León, Nico! ¡Pabloquillo! ¡Lapata y Enrique! ¡El Gabo! ¡Para Uri y Osva! ¡Para el listo y el Pancho! ¡Lumbre está! ¡Venga para los guantes verdes de Tlacombulco! ¡Los tiendos de Jul! ¡Para profesionales magníficos! ¡Las cámaras magníficas! ¡Ven, Luce, Marte y Coacuá! ¡Ven, Luce, Coacuá! ¡Tenía que ser el tío! ¡Mucho tío! ¡Toda la organización se le está! ¡Ven, Luce, Marte y Coacuá! ¡Los fantasmas creaciones, Henry! ¡Pullecidades magnífico! ¡Mucho tío! ¡Ven, Luce, Marte y Coacuá! ¡Litos, William! ¡La hermosa ya que chiquito verá! ¡Aquí está, Rey! ¡Los blancos! ¡Los blancos de colores para tus bienes seguidores! ¡Para los asuntos borrachos! ¡Cuántos años yo va a ser! ¡Poco Oscar Miguel que villachito! ¡La lomita hermosa! ¡Las y guapas, entreñas, lideroso! ¡Luki es tarde! ¡Los blancos! ¡Váganlo! ¡Todos los morros que locos! ¡Vile Reque! ¡Para Nepes! ¡El Rochi! ¡Van llegaron esta noche! ¡Guzanino! ¡Todas las bandas del barrio! ¡Y ya nos acompaña esta noche! ¡Venga para los activos! ¡Activos! ¡SCT! ¡Para Feli! ¡Pantita Pata! ¡Las banditas angelitas en Huepa! ¡Pancho Manía! ¡Pancho Manía TV! ¡Piños de ese vato locos! ¡Sorneros! ¡RK! ¡Luki es tarde! ¡Ulifinato! ¡Van a salvar! ¡Dice desde los lobistas del siglo! ¡Ya llegaron! ¡Carnalita Celci! ¡Para Moni la pequeña San! ¡Al famoso Loquillo en los días de la noche! ¡Venga para todos los arcángel locos! ¡Sinco y Manía! ¡Pequeño Cinde! ¡Varganle! ¡Para las acciones delante! ¡Van a ser! ¡Cop! ¡Bicho! ¡Venga para! ¡Todos los servicios forever! ¡La banda bandolera! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡No tenemos hijos! ¡Van a recorrer el mundo entero para conocer el mejor del mundo! ¡Vengan con la voz de huevos! ¡Vengan chuchitos! ¡Todos los arcángel locos! ¡Sinvinvanía! ¡Fraquilla Sirven, organización de grandes! ¡Vangan con el cerco! ¡Bichos! ¡Grayans, Morra y el H! ¡Chuchito, la venta! ¡Sondies, el bebé, arcángel locos! ¡Vengan con la voz de huevos! ¡Que valen los padrinos! ¡Que valen las madrinas! ¡Vangan chencio, Mario Criso! ¡Miguel San Lorenzo, por lo nuevo! ¡Bono, suelo, seis, seis! ¡Tamanco, que se robó del club! ¡Fampimanía! ¡Para los martimanióticos, caballeros negros que están con nosotros! ¡Lampi, sin punto, no puedo escribir yo! ¡Sin tomón, no puedo vivir para Blanca, porque te amo! ¡De parte del famoso Dani! ¡Un saludo! ¡El Lobo y el Mau que están presentes! ¡Publicidad es magnífico! ¡Publicidad es magnífico! ¡Vamos! ¡ACEGÉN!